Fórmula 1 en el circuito del Jarama. Dos días antes de la carrera, los entrenamientos ya pueden ser definitivos. La parrilla de salida quedará formada por los 24 coches que hayan obtenido los mejores tiempos. Emilio Villota, el único piloto español, no pudo clasificarse. Más de 80.000 personas se dieron cita en el circuito para presenciar junto a sus majestades los reyes de España el 24 Gran Premio. La Fórmula 1 es un deporte de masas. El circuito tiene un recorrido de 3.404 metros y en los puntos más peligrosos se han instalado 11 puestos de control de la Cruz Roja y de bomberos que cuentan además con una boca de riego cada 50 metros y un equipo capaz de soportar el fuego durante varios minutos. Cada puesto tiene comunicación abierta con la torre de control y el helipuerto tiene vía abierta con los hospitales de Madrid. Este año el vencedor ha sido Mario Andretti con Lotus, seguido de su compañero de equipo Ronnie Peterson. Con esta victoria Andretti se sitúa en la cabeza de la clasificación para el campeonato mundial. Gracias. Gracias.